Hola chicos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de RPG Maker, por fin el primer vídeo de bloques. Bien, esta es una pantalla chicos, y en RPG Maker hay bloques como este, que es el césped normal, o este que es los caminos. Aparte de esos bloques, hay otros bloques especiales que les voy a explicar ahora con más detalle. En primer lugar están los bloques de las casas, los bloques de los caminos, y los más interesantes son los bloques de los árboles. No sé por qué no corro esto acá, ya perfecto. Vamos a correr el juego para que vean, ya lo tenemos chicos, el juego. Y como pueden ver aquí empezamos, disculpen por el pasto verde, Dios santo por qué me debo lag, bueno ya no tengo lag. Como podéis ver aquí está este bloque que es la pared, no puedo pasar sobre la pared. Sobre el camino sí que puedo pasar. Y sobre el árbol puedo pasar por detrás. Entonces, ¿qué pasa aquí chicos? Se preguntarán. Bueno, pues es muy fácil. Bueno, pues necesitamos juegos de casillas. Para la base de datos vamos a poner que es exterior, porque es exterior. Y ahora les explicaré. El camino tiene un círculo que es de se puede pasar. La casa tiene una X que no se puede pasar. O sea, el círculo es se puede conducir allí. X es no se puede conducir allí. Y bueno chicos, luego pues el B y el C son muy especiales, porque tienen un círculo de se puede pasar sobre él. Un X de no se puede pasar sobre él. Y una estrellita que es que se puede pasar debajo de él. ¿Cómo es esto? Bueno, pues miren, aquí está el árbol. Tiene una estrella que se puede pasar debajo de él. Entonces vamos a repasar otra vez. Círculo es se puede pasar. X es no se puede pasar. Y la Y estrella es se puede pasar sobre él. Para esto que se pase a pasar sobre él, debe de ser una imagen PNG, porque si no, no se va a ver que el personaje está pasando sobre él. Vale chicos, tiene que tener el fondo transparente. Muy bien chicos, también hay una especie de arbustos. El arbusto sirve exactamente solamente para que haya una especie de efecto de transparencia. Luego tenemos el suelo dañino, que es que te va a quitar vida al momento de jugar. Y esta es la etiqueta del terreno, que no vamos a usar todavía ahorita esto. Y este es el conducto de cuatro direccionales. Se pondrán para qué es. El conducto de cuatro direccionales es para hacer puentes, literalmente. Por ejemplo aquí. Bueno pues, como pueden ver, podemos pasar sobre el puente, pero no podemos pasar a los costados del puente, porque las cuatro direccionales no nos los permiten. Si bien se preguntarán, no podemos pasar porque en primer lugar el agua es el que nos está bloqueando. Pero chicos, si ponemos eso también de césped. También esto de césped. Bueno, esto lo vamos a dejar así, para que vean. En el agua hay una X que no se puede pasar. Y el puente tiene las cuatro direccionales que no le permite moverse a los costados. Por ejemplo, acá no puedo moverme a los costados, porque, bueno, pues el esto y el agua me lo prohíben. Pero sin embargo aquí tampoco no puedo pasar por acá. Incluso si quiero pasar por acá también el puente me lo prohíbe. Vean eso chicos, eso para eso sirven los cuatro direccionales. Yo ahora se los mostraré perfectamente. Los cuatro, los conductos de cuatro direccionales sirven para controlar que los puentes y otros objetos que el jugador no pueda pasar perfectamente. Por ejemplo aquí, en este, el jugador no puede pasar exactamente por estos puntos, porque si no se caería del mapa. Por aquí también en los puentes, no se puede pasar por los extremos porque se caería del puente. Decir sucesivamente. Entonces, te recuerden chicos, X es para los que no pueden cruzar. Círculo es para los que se pueden cruzar. Luego está la estrella para los que pueden pasarse por debajo. Los líneas onduladas para la transferencia si es en arbusto. O sea que el jugador está arriba y hay una transferencia. Y por último, pero no importante, y por último e importante, está el cuatro direccionales, que le permite al jugador controlar si está en un puente o si está en una cima de una montaña para no moverse hasta el aire y caerse. Vale chicos, con esto ha concluido casi todo el tutorial de hoy, pero falta solamente una cosa más que me he olvidado. Y ahora se los voy a explicar que es importar sprites y cómo hacerlos para RPG Maker. En primer lugar, yo estoy aquí en Photoshop, a ver si Photoshop me lo permite, haciendo unos nuevos sprites, como pudieron haber visto en el video. Para importarlo, lo único que tienen que hacer es poner su archivo a su juego, a imágenes, a tilesets, y aquí pueden importar y desimportar cosas. Por ejemplo, ustedes quieren, no sé, cambiar el OCDC para hacer su propio OCDC. Bueno, pues lo pecan acá y se les va a traer un nuevo archivo. Entonces, como pueden ver acá, hay un nuevo archivo y pueden modificar ahora este nuevo OCDC. Para no sé, miren, por ejemplo, estas filetas podrían transformarlo en más RPG Makers. Mira, acá está, hay un graffiti. Wow, qué cool. Para exportar archivos, no tienen que poner archivo, guardar como. Les recomiendo que siempre lo guarden en formato PNG, en donde lo guardan en RPG Maker, en mi caso, en documentos, en los juegos, en After Effects, en imágenes, en tilesets, y aquí lo guardan con el nombre que tengan, como OCDC A5, OCDC A5. Yo les recomiendo respetar las plantillas de RPG Maker porque les va a servir mucho y podéis estropear algo. Así que eso ha sido todo por ahí, chicos. Espero que os haya gustado el tutorial de bloques que es más corto, más dinámico y más rápido. Y hasta pronto, chicos. Pronto haré ya, pronto batallas y armaduras, clases y otros videos más cortos y eficientes y rápidos a la vez. Así que gracias, chicos, por ver este video y hasta pronto. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!